ya ya está grabando en esta reunión vamos a ver el uso de la aplicación Canva vía web y si es que queda tiempo el uso del PowerPoint para poder realizar imágenes Perchi ese va a quedar grabado si obvio grábalo por favor ahorita regreso a ver si podrías esto se puede tomar como una actividad de capacitación sería bacán una actividad de capacitación para el comité de relaciones públicas sería bueno podría ser ya estás pensando a futuro pero ya está bien está bien oh claro mientras no mejor rey el presidente esta imagen que les acabo de hacer si retrocedo todo con este botón de acá quiero explicarles todo lo que he hecho para llegar a esta foto ver si me puedes pasar el enlace de este programa para ir más o menos contigo claro solamente google y pon canva pásalo por aquí es este en google c-a-n-v-a no sé si león también han visto cuando hacía imágenes él sacaba de acá pero él él usaba más que todo de su celular y pues ahí como que algunas limitaciones ¿no? Perchi es el ejemplo con una foto para el nuevo perfil del club porque tenemos que cambiar el tema de perfección ¿no? please ¿cómo? ya está bien está bien genial amigo y aquí llegué al final es donde con esta plantilla que ustedes ven aquí he sacado toda esa imagen o sea es algo cuestión de creatividad más que todo vamos a ir al inicio por ejemplo canva este te deja utilizar su todo el tema de sus herramientas si es que tienes una cuenta la única limitación de canva que te da es que algunas imágenes o diseños son este para para suscriptores para temas por ejemplo hay unas marcas de aguas que algunas imágenes te da que no te permite canva usar y para eso tienes que pagar algo ¿no? pero normal porque pueden escoger unas fotos desde google imágenes o de algún otro web y no hay ningún problema se copia y pega de la manera más simple por ejemplo estas son mis esta es mi cuenta tengo recomendaciones por mí aquí podemos ver todo lo que canva nos da ¿no? podemos hacer videos post para instagram poster bueno en los poster uso más el tema de flyers ya que es una dimensión media cuadrada rectangular vertical o sea no sé cómo explicarlo tenemos también para hacer infografías invitaciones portadas de facebook tarjetas flyers más personalizados folletos como trípticos en fin un sinnúmero de cosas hasta currículas puedes hacer aquí se van almacenando todos los diseños que vas haciendo y de alguna manera como que te pueden ir quedando para que puedas avanzar usarlos más adelante vamos a abrir este este y este cuando ya dejas algo personalizado y se guarda automáticamente cada cambio que hagas se van se van este guardando ¿no? cada vez que alguien me dice por favor ver si es la imagen del familiar de algún socio más que todo yo ya dejo esto y solamente el nombre del familiar ¿no? aquí se puede editar ¿no? ponemos este Víctor Fabián Pulache si no no alcanza pues lo seleccionan y le bajan mañana es el día del profesor es mañana que no es hoy día no mañana mi hermano para los que van a hacer imágenes nunca se olviden que siempre tienen que ir el logo del club a cualquier lado por ejemplo borro este voy a abrir este este le hice así tipo un comentario que por ejemplo quería hacer para Jennifer sobre un un post que hizo sobre una actividad aquí se puede es una imagen que recorté de Facebook eso sale de su Facebook lo que posteó y más que todo la personalización de comillas el icono estos ustedes han visto que siempre ha sido lo de las imágenes más que todo en toda esta parte de aquí tienes todas las herramientas para editar por ejemplo aquí te dan plantillas para usar tú las puedes cambiar y personalizar no hay ningún problema así como lo hice en la foto que acabo de hacer hoy día de Jennifer y Juan aquí están todos los archivos subidos desde tu laptop o los copiados y pegados ctrl c ctrl v también se quedan aquí lo puedes ir eliminando si deseas para que no se te vayan acumulando en el tema ahí en esa parte parece ahí en esa parte donde subes los logos claro aquí los pongo por ejemplo en el video que acabo de hacer los logos de Karami supongo que lo verán en YouTube ponen subir imagen o video desde ahí los subes que quieran claro por ejemplo están en mis descargas cuida los packs amigo lo que yo le digo por ejemplo seleccionan esta imagen la de los logos cualquier imagen ¿no? voy a abrir y aquí se van subiendo automáticamente todo lo que vamos a pero tengan tengan cuidado por ejemplo este logo que está acá que lo descargué de de del brand center de Rotary si le damos click automáticamente sale aquí pero no es un fondo blanco es ahí donde lo perjudica a la persona a que no se vea estético porque rompe el esquema del fondo azul ¿no? siempre traten de de utilizar este ¿y no puedes quitarlo en el fondo? en este programa no o sea este programa ya tienes que tenerlo la imagen ya sin fondo por ejemplo en este de aquí está sin fondo si tú le das click va acá miren solamente se hace click no se arrastra no se arrastra solo se hace click ah ya ya claro eliminas con su primer si me lo rotará el pasaje que hice esa vez acá tengan cuidado cuando la imagen se arrastra te sale así es que estás aceptando que sea se utilice como fondo por eso se transforma así pero retrocede si normal control Z le das estas son las imágenes que tú puedes utilizar ¿no? más que todo esto sale por el tema de de la plantilla en general ¿no? pero aquí se cambió el rostro de la señora pero esto se ve fotos en esta parte de fotos más que todo es el catálogo que tiene este canva para darte fotos personalizadas ¿no? tengan cuidado que algunas son gratis o sea esas sí las puedes usar normal como se te plazca como yo cada vez que hacía así la ponía para que se en el fondo la cuadraba en medio como quiero que salga y le daba y le daba yo la quiero mover atrás o al fondo vas retrocediendo 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 ya si quieres ponerla al fondo al fondo ya le vas a mover atrás definitivamente y la foto de atrás o sea prácticamente el fondo azul que es un cuadro que yo también he puesto un cuadrado ya este más que todo este cuadrado lo pueden lo sacan de elementos que están aquí esa es mi duda con respecto a los colores para cada publicación ¿tiene que ver con algo o es tema de combinación de colores nada más? ¿cómo es? o sea por ejemplo el azul representa algo y el amarillo también representa algo o lo has puesto porque solamente combina ah no 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 bueno yo prácticamente he tratado de usar los colores que da rotary o sea más el tema de azul de este del amarillo que es la rueda y y el rosado o bueno ese tipo de ¿cómo se llama? fuccia fuccia o como se ponga granada por ejemplo acá imaginemos que no está esta pantalla azul cranberry cranberry nosotros ponemos este cuadrado le damos clic y le ponemos este cuadrado y tapamos la imagen pongamos que la la pantalla la quieres poner turquesa o celeste pero quieres que se vea la foto de atrás que has puesto aquí en esta opción dice transparencia le das clic y le vas bajando según el tono que tú quieras esas son las herramientas que más puedes utilizar también te da la manera de posición como ya la hemos visto este poner al fondo o adelante lo traes esto de arriba en el centro más que todo lo ubica perfectamente al centro de todo este cuadro que estás trabajando aquí puedes usar varias imágenes ¿no? escuchen dan clic y pueden cambiarla de color pueden usar esta paleta de colores que está aquí de normal eso es en el ámbito de forma aparte de las formas que te dan te dan varias te dan para hacer diagramas degradados por ejemplo yo he utilizado esta esta enfermera que está aquí coronavirus de esta pantalla que Kamba lanzó sobre el coronavirus y traté de usarlas todas para más o menos darle algo de dinamismo a la imagen puedes poner aquí eliminamos a la otra pero ¿no ven? está tapando el logo ¿no? con su pierna le das a posición y la mandas un poquito para atrás vas jugando hasta que encuentres ahí este triángulo no sé si lo saqué también de formas este triángulo y solamente lo ubiqué pues aquí ¿no? más que todo para que se vea bonito para que resalte el logo ¿no? pueden usar pegatinas movibles pero obviamente que esta foto ya no ya no sale como imagen ¿no? ya sale como un video de 5 segundos como verifican aquí pueden usar diagramas lo más que más que todo esto ya es supongo que Cristian utilizaba estas imágenes para hacer el tema de las cuotas ¿no? algunas degradados degradados como todavía las podemos poner ponemos atrás ¿sabes? Pablo ahí sale atrás del logo ah mejor se ve así y bueno líneas también pueden usar varios elementos o imágenes que el mismo camba te da por ejemplo del horóscopo cosas personalizables ¿no? tomas hacer clic y arrastras y mueves en el texto este aquí te da un montón de de plantillas lo ponemos apretamos uno y te arroja automáticamente este la plantilla ¿no? te puedes poner actividad de de finanzas la vas actualizando por ejemplo este es el tipo de letra que puedes variar obviamente que pueden usar todas excepto las que tengan las coronitas porque las coronitas te van a salir con marca de agua te va a pedir que hagas una suscripción ¿no? aprietas este y la letra cambia ¿cuál está mi papá? igual aquí te mandan letritas pequeñas tú las puedes cambiar de tamaño de color obviamente que tiene que ser seleccionada ya van a salir la pueden hacer en negrita o en cursiva ya estos efectos más que todo son personalizables ver el tema por ejemplo supongamos que no ponemos fondo y por ejemplo podemos poner este en negrita y en color negro para que se lea ¿no? bueno no se ve muy bien por el fondo que le has puesto un color más visible ya tú mismo juegas con las herramientas por ejemplo aquí puedes hacer que las letras no estén muy separadas las vas juntando por si no te quepa el texto o las vas aumentando ya es cuestión tuya el tema de la imaginación o la creatividad tienes un montón del tipo de letras que usar bueno música nunca lo he usado y creo que no no vendría ahora ya que no bueno video también te arroja plantillas para hacer videos fondos igual como fondo primero quieres poner el fondo también amarillo realmente ya te ayuda a elegir este fondos personalizables ¿no? en carpetas si más que todo es este las si es que te gusta tu trabajo lo vas guardando y entras a la carpeta de inicio en los que te gustan y te sale todo el resultado ¿no? aquí tampoco bueno esto tampoco lo he usado más que todo es como vincular sus redes sociales con Canva ¿no? pero eso no tiene mucha gracia ahora en el tema de que Jose me dijo para ver si podemos cambiar el perfil del club de todas las redes sociales por ejemplo sabemos que que Facebook y todas las redes sociales siempre te admite o te te hace que la imagen perfil sea cuadrada ¿no? perfectamente cuadrada por ejemplo tú buscas cualquier este por ejemplo está el tema de los logotipos te los da exactamente cuadrados tú puedes ir buscando pones abrir todo logotipos no sé si es que tú ves y tienes una idea de cómo puede ser tu logo pues más o menos te va guiando del diseño que tiene para que te vayas este ayudando ¿no? por ejemplo imaginemos que me gusta este de acá los vi que estaban interesados en el tema de esa imagen de la figurita esa de burbuja ¿no? sale ahí como la la imagen de perfil es rápido o sea no tiene mucha decoración tú puedes eliminar el tema de de esta selección de oprimir vas eliminando las imágenes esto lo puedes poner de blanco el fondo y usas este fondo como para para adornar el logo del club ¿no? como dijo este puedes girar Juan y te vas al logo directamente ¿no? por ejemplo te vas en elementos subidos archivos subidos aquí está usas el logo del club puedes usar en rosado o en negro ¿no? en este caso creo que sería rosado aquí lo tengo en blanco que diga que sale el logo ahí en el fondo ¿quiere poner todo todo la imagen así para que se vea súper chido en la imagen? así como está en el perfil de la representación una escala de colores todo es personalizable ahora andamos supongamos que así les guste ¿no? o los colores no te gustan quieres ponerlos adecuados al logo del año ¿no? por ejemplo que es este amarillo rosado y azul pero bueno aquí te dan dos opciones eso lo pueden para lo que ha pasado están saliendo ratas de esta casa por ejemplo usan para que la paleta de colores te te ayuden a elegir los colores por ejemplo quieres poner este color amarillo trata de poner el logo apretarlo y automáticamente aprietas el fondo otra vez ve los colores y te arroja los colores que utiliza esa imagen que has puesto para que ya no estés buscando en la paleta de colores no sé si me dejo entender ¿qué puede ser? muy alto todavía si moviendo si si por ejemplo si la imagen no está queremos cambiar de color te arrojan los predeterminados blancos o los que hayas usado ¿no? pero si pones la imagen te arroja no perfecto y te arroja el color que es utiliza la imagen amarillo y te sale más o menos como como tal te pones rosado azul más que todo ahí juegas con los colores ¿no? por ejemplo creo que este color lo ha puesto el perfil del distrito va jugando también puedes cambiar este si deseas ya más o menos queda así ¿no? este ya lo puedes borrar normal ya lo queda y este lo agranda lo más grande posible ¿no? para que se vea ojo que tienes que cuadrarlo bien en el centro es el mismo por ejemplo ahí te sale que está recto en medio y la separación de arriba es igual a la de abajo ¿no? o sea está perfectamente alineado tienes que saber que para la foto de perfil hacen redondito ¿no? salen como la de whatsapp ¿no? tratan de que el logo no se corte con ese círculo que muestra el perfil no sé si me dejo entender ¿hay alguien ahí? sí ya solo que no te interrumpimos ya claro ahí pueden así se ve mejor pueden dejarlo así igual pueden utilizar por ejemplo como les dije en elementos había el tema de de estos degradados mira por ejemplo que hay más de diferentes colores lo vamos a borrar esto y ponemos esto obviamente que está encima del logo ustedes van a poner posición y lo van a mandar atrás ahí ir aumentando la imagen del fondo pueden usar este tú lo agrandas y lo pones atrás puedes usar cualquiera que este verde lo mandas atrás primero creo que tenías que aumentarlo porque te va arrastrando primero lo aumentas se vería así no podría ser una de alguna manera por ejemplo en el año pasado yo hice el tema de los círculos trabajé no sé si vieron creo que hasta ahorita está el tema ese pero pueden usar este de la lluvia lo pegan aquí arriba tipo lluvia y lo ponen en posición atrás y saldría así no y es cuestión de cada uno de la creatividad cuando ya tengan supongo que el logo ya listo queda ese ahí quiero y después vamos atrás entonces no nos haría pongamos que quede así ya para no hacerla tan larga el cambio de colores ya la imagen ya está lista le das descargar y aquí te dice sugerencias das clic y siempre va a utilizar png que es la alta el tema si quieren la la quieren en pequeña el tamaño pequeño jpg también le dan ahí en pdf también la si normal no el video ejemplo como yo he hecho el video de la imagen esto es según la animación que ustedes le den si ustedes ponen video aquí le va a salir animar lo ponen tumble y le sale así no sé si lograron ver hay siete seis efectos de movimiento las demás son en pro con suscripción ya ustedes mismos pero aquí obviamente es una perfil para que no se mueva la ponen en png y le dan descargar video png descargar aquí canvas te lo descarga rápido porque ve que no estás usando ninguna ninguna imagen que tenga la suscripción que tenga la marca de agua ya lo tienes en tu en tus descargas aquí me acaba de salir hace poco me salió que me quedaban ahí me quedan cinco minutos de la reunión este que más les podía quería perci creo que no se salió la reunión de la noche toma foto para que lo pongas como capacitación del comité de relaciones públicas perci que dices que no se salió el de la noche no bueno creo que yo no porque igual están grabadas cualquiera puede ver si entendí igual lo pueden poner una imagen igual está sencillo o lo lo explicas muy bien perci ya lo descargas ya si usas bastante el tema de logos pues subes aquí imágenes y vas adaptándote ¿no? ya todo si solo quieres que salga rotary y no tienes la imagen sola de rotary la recortas como pones recortar y recortas hasta rotary ¿no? pones hacer recorte y queda rotary nada más igual con el logo ¿no? yo también quería preguntar si puede ir rotary y rotary en una misma imagen ¿no? si si puede ahí ahorita hemos recortado rotary y nos queda rotary y ahí van descargando van jugando con las plantillas que el mismo este canva te da ya tú te adaptas este al tema de por ejemplo los posts de facebook siempre te los van a dar cuadrados las presentaciones rectángulas logotipos cuadrados los posts para instagram también cuadrados este infografías largas las portadas para facebook también este pueden ir este las cuentas de youtube todo el tema de de redes posters sky tarjetas fácil por ejemplo el día del libro puedes usar este de acá y ya la personalizas videos cortos de feliz cumpleaños así documentos aquí hasta con esta utilicé para hacer mi currículo y pues ya tengo trabajo he hecho todos tus diseños están aquí pones aquí todo lo que yo he hecho por ejemplo este lo hice para el tema de de jennifer no sé si los vieron algunos cuando hizo la personalizé el tipo de letra este efecto de los colores ya estaban por ejemplo en esta esta es la plantilla que usé aquí hay varias plantillas de flyers pueden usar pueden hacer hasta sus propios flyers de sus negocios que tengan fácil las ganancias suben bueno eso sería todo creo más que todo el tema de edición de videos de fotos que digan fotos este y en otra oportunidad si es que se descargan algún tipo de programa de video por ejemplo yo uso cantasia podemos hacer capacitación de edición de videos chicos hay que prender la cámara para tomar una foto si toma un screen pero pon tu pantalla compartida percy para que salga también el no pero si comparten pantalla no salimos nosotros no si te pones al costado si sale si prenden sus cámaras también pero si te mal escriben rayir puedes tomarlo ya pero comparte pantalla para que te salga como si estuviéramos en pleno castro también le pueden tomar pantalla el tema de screenshot al video que ya grabé anteriormente con este el este el programa donde estaba el programa este así o cual donde ya estabas explicando este canva por ejemplo o sea donde estabas editando y todo para ir tomar el screen aquí sonríe pero si sale tienes que agrandar la la nubecita que te sale de caras ahí para que salgan todos sí sí pero dame un segundo que no 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 me deja agrandarla o alguien puede bueno llevando de celular cat cat no 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 ¿Se fue, Catiel? ¡Catiel! Rápido que se va a cortar el video. ¿Somos cuatro nomás? Cinco, bueno. Es que se lo me hacen en cuatro. Ya, entonces tómalas en mí ustedes más que todo. Fuerza tu cámara también, pues. ¡Activa, oye!